¡Hola chicos! Bienvenidos a la cocina de Jibbe y hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer pinchito moruno con carne de cerdo, ya sabéis que puede ser de pollo también, perfectamente, que está dobado. Lo que voy a hacer queda espectacular. ¡Espero que os guste esta videoreceta! Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, cogemos un recipiente que es donde vamos a mezclar las especias, veis que tienen aquí todas las especias. Y os digo las especias que he utilizado para hacer nuestro adobo. Primero una cucharadita de comino. Una cucharadita es 5 gramos de comino. Otra cucharadita de pimienta negra. Otra de pimentón de la vera picante. Una cucharada, una cucharada son 15 gramos. Recordaros, cucharadita 5 gramos, cucharada 15 gramos de orégano. Dos cucharadas, es decir, 30 gramos de perejil fresco. Una cucharada de sal gorda. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharadita de cúrcuma. Lo vamos a echar aquí todo. Veis? Ahora vamos a añadir 100 mililitros de agua. Veis? Y lo vamos a mezclar todo un poquito. Lo vamos a mezclar todo un poquito. Ahora añadimos más o menos 60 mililitros de aceite de oliva. Pero como siempre, aceite de oliva, óleo es. Vamos a hacer a ojo. Más o menos una cucharadita. Dos más. Si lo quería hacer por cucharadas, cuatro cucharadas. Tres. Y cuatro. Y ahora, las vamos a un lado. Lo volvemos a mezclar todo. Ahora cogemos una bandeja, donde vamos a meter después en la nevera, un kilo de paletilla de cerdo. Vamos a añadir poco a poco nuestra mezcla que hemos preparado. Y lo vamos a mezclar con las manos. Para que coja bien el adobo, el sabor que nos va a quedar. Y cuando lo tengamos todo bien adobadillo, pues nos metemos en la nevera. Ya sabéis, 24 horas. Bueno chicos, ya han pasado las 24 horas. Ya tenemos aquí nuestro adobo. Cogemos un trocito de carne. Un pincho que podemos comprar en cualquier supermercado. Y nos vamos metiendo hasta el final. Uno por uno. Veréis chicos, que rico nos va a quedar. Hemos preparado el pinchito. Ahora podemos hacer una barbacoa, una sartén, una plancha. Yo voy a hacer ahora la plancha. Con un poquito de aceite. Y veis chicos, que plato más rico nos va a quedar. Cogemos una plancha. Echamos, como siempre, aceite de oliva. Un poquito en la base. Y cuando tengamos el aceite caliente, añadimos nuestros pinchitos marunos. Mirad chicos, que plato más rico nos ha quedado fácil y sencillo. Y para toda la familia. Adiós. Made benefit. Madaderia. Adiós.